Así se baila el sol Suavecito y con cadencia El sol se baila despacio Suavecito y con cadencia Mi tumbao es pegajoso La cosa no tiene ciencia Mi tumbao es pegajoso La cosa no tiene ciencia Que bueno es para bailar Así se baila el sol Para gozar Así se baila Para bailar Tienes que mover el cuerpo Y liberar la cabeza Tienes que mover el cuerpo Y liberar la cabeza Y liberar como mi son Se lleva toda la tristeza Y liberar como mi son Se lleva toda la tristeza Que bueno es para bailar Así se baila el sol Se baila, se goza Se baila, se goza Así se baila el sol Así se baila Con cadencia y corazón Así se baila Así se baila el sol Así se baila el sol Pero pone el corazón Así se baila el sol Así se baila el sol Y se baila el sol Y se baila el sol Suavecito, se baila suavecito na' más 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 Así se baila el sol, así se baila, así se baila el sol